La mayor parte de nuestra vida vivimos en piloto automático. Y el problema de vivir en piloto automático, aparte de que nos perdemos muchísimas cosas preciosas y que deberían ser imprescindibles en la vida, es que almacenamos demasiadas cosas que son inútiles en la vida. Esto lo explica muy bien en un cuento, en una historia que se llama El principio del vacío, de Joseph Newton, que explica justamente esto, la cantidad de cosas que tú almacenas de manera material en tu casa, en tu vida, almacenas ropa, almacenas utensilios, pensando que tal vez algún día los vas a usar, incluso almacenamos dinero pensando que lo vamos a necesitar en un futuro. Pero se hizo una pregunta muy inteligente, y es ¿qué almacenamos nosotros dentro? ¿Qué emociones almacenamos? ¿Qué sentimientos almacenamos dentro? Porque muchas veces los sentimientos que más se almacenan son los negativos. Es el rencor, es el odio, es la tristeza, es la desesperanza. Y igual que si tú tienes un cajón lleno de utensilios que no usas, o que no vas a usar nunca, y lo tienes que vaciar para que entren cosas nuevas, los sentimientos son iguales.